Música En realidad yo siempre había querido ingresar en este mundo y se me presentó la oportunidad de ir al casting aquí en el mall entonces yo fui, fui ¿Hace cuántos? Hace dos años, dos años Pero logró un triunfo, convertirse en reina Sí, claro, yo jamás pensé que iba a ir al casting gané aquí en Pérez, fui a la nacional gané en la nacional y después fui a representar a Costa Rica internacionalmente entonces fue algo demasiado agradable y es satisfactorio para uno ver que si uno se lo propone uno puede Como la misma Kelly lo dijo, llegar a un casting para participar en el certamen le permitió en el 2013 convertirse en reina y hasta salir del país Al igual que esa joven de 17 años un sueño de ser reina de belleza se puede convertir en realidad El próximo 14 de junio se llevará a cabo el casting para participar en el concurso Reina de Costa Rica Intercontinental en el Centro de Artes Modernas Erbini en San Ciro del General a partir de la una de la tarde Quienes deseen participar tienen que cancelar 15 mil colones y llenar un formulario Vamos a realizar un reality casting Esto quiere decir que a las chicas se les va a dar un taller de cuatro partes, se va a ver lo que es imagen, se va a ver oratoria se va a ver también lo que es superación y personalidad y proyección escénica Se van a ver estas cuatro cosas y después se van a poner a las chicas a prueba para ver cómo se desenvuelven y dado su desenvolvimiento se van a escoger Este año se van a escoger seis chicas para que representen al cantón ya en lo que es la competencia nacional En esta ocasión hay varias categorías Este año son tres categorías, tenemos la categoría Miss que es de chicas desde los 18 hasta los 26 años tenemos la categoría Teen que es de los 14 a los 17 y la categoría Petit que es para las chicas que miden menos de 1,65 metros para que las más bajitas también tengan la oportunidad de participar en esos certámenes y que muchas veces hay que tener una estatura estándar para poder entrar entonces se les da la oportunidad de que las chicas bajitas también puedan participar Para más información puede comunicarse al número telefónico 7075-8567